¿Qué es la infraestructura de los fondos europeos? Hoy en día yo separaría dos ámbitos. Un ámbito es el que va más vinculado a la necesidad de infraestructuras. Hoy en día tenemos la suerte de poder disponer de fondos europeos, etc. Yo creo que esto, desde el punto de vista de la gestión de la iniciativa para las infraestructuras, es uno de los mecanismos que tenemos que aprovechar. Y más en los momentos en los que nos encontramos ahora mismo. Desde el punto de vista un poco más vinculado a parte de operaciones, yo creo que hay diferentes alternativas. Una más vinculada a cómo cruzar mediante mecanismos como viñetas o similar. El hecho de cuánto emita o cuánto deja emitir un coche, etc. Pero también podríamos irnos hacia elementos un poco más vinculados, no solo a las emisiones sino también al consumo o cuántos kilómetros hace cada uno de los coches. Para eso tendríamos que irnos a soluciones más vinculadas a algo parecido a un peaje como están haciendo en Portugal. Entonces yo creo que hay diferentes alternativas. Al final el peso grande de la decisión en este caso recae sobre la administración. En este caso yo os diría que tenemos prácticamente todo. Tenemos desde los elementos un poco más requeridos en el ámbito propio de la carretera, como pueden ser cámaras con inteligencia artificial, como pueden ser radares, elementos de pórtico, elementos de edge computing vinculados al mundo de la propia carretera. Pero no nos quedamos solo ahí, porque al final todo este tipo de soluciones no solo recaen en la captura de información en la propia carretera, sino que requieren de una infraestructura muy importante aguas abajo en la organización. Con lo cual ser capaces de transmitir toda esta información hacia los elementos más de back office de las propias compañías para hacer procesado, planificación, elementos de análisis con big data, etc. son muy importantes. Con lo cual nosotros en todo este eje de comunicación y almacenamiento tenemos soluciones y tenemos soluciones ya implementadas. Nosotros somos una compañía que estamos presentes en más de 170 países ahora mismo. Relativo a lo que es el pago por uso, yo creo que el ejemplo más claro es toda la evolución que ha tenido Chena en los últimos años. Porque pre-pandemia estaban en un momento donde todas las soluciones de peaje estaban con barreras, etc. Y durante muy poco tiempo, en un periodo de menos de seis meses, el cambio que se hubo en todas las autopistas en China fue brutal. Cambiando precisamente todos estos elementos. Cambiando, eliminando las barreras y yendo hacia un escenario que llamamos de free-throw tolling, donde es todo automático, desde la captura de información del vehículo hasta el proceso de cobro. Con lo cual yo siempre pongo el ejemplo más claro, es todo el desarrollo que hemos venido haciendo en China en los últimos años, donde hemos pasado de una situación muy parecida a la que tenemos en las carreteras de peaje aquí en España a una solución completamente automatizada. Desde el punto de vista del usuario hay una reticencia muy clara, porque al final, por lo menos aquí en España, irnos hacia un escenario donde tenemos unas carreteras que son públicas, hacia un pago por uso, yo creo que las amenazas van más desde el punto de vista de opinión pública. Es verdad que la oportunidad también reside ahí. Si conseguimos hacer una transformación donde la experiencia del usuario sea mejor, es decir, donde no tengamos ningún tipo de congestión, cuando haya cualquier tipo de peaje eliminemos las barreras y todo el tráfico sea mucho más fluido, y por qué no, si al final todos los recursos que se consiguen de ese peaje se devuelven a la propia gestión de carreteras y conseguimos un equilibrio más justo en cierta medida de quien más usa la carretera, más paga por ella, pero a la vez conseguimos tener unas carreteras mucho mejor todavía gestionadas, pavimentadas, etc. Yo creo que esa es la oportunidad para que, uno, una vez que esta barrera se venza, al final el usuario perciba ese valor de vuelta, o sea, perciba unas infraestructuras mejores. Y dos, tenemos que conseguir lo que os decía al principio, esa mejora de la experiencia del usuario. Si conseguimos esas dos cosas, esa amenaza que yo creo que es muy clara a día de hoy, se transformará en una oportunidad que deberíamos aprovechar.